Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Hola Reyes, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y no es de Free Fire Les voy a decir si Tlali se está bañando porque se pintó su cabello Pero queremos hacer un video donde nos van a hacer preguntas incómodas de todo tipo Como cuándo fue su primera vez, no sé cuándo perdieron su virginidad O todo ese tipo de preguntas, háganlas y yo las voy a responder con Tlali Va a ser preguntas incómodas con mi novia Tienen de aquí hasta mañana para hacer sus preguntas reyes Sin nada más que decir, pásensela genial, hagan sus preguntas, compartan el video Así que hagan sus preguntas y bye Chau